Comienza Guajara Noticias, el informativo de Coalición Canaria de Granadilla de Abona. Comenzamos la actualidad de este lunes 12 de febrero de 2024, en el municipio de Granadilla de Abona, con la noticia de que el Gobierno Municipal de Granadilla, compuesto por el PSOE y el PP, ha trasladado a los trabajadores del servicio de ambulancias que se encontraban en las dependencias de protección civil, junto al parque de servicios, a un containe en el exterior que posee numerosos desperfectos. Así lo denunció el portavoz de Coalición Canaria, José Domingo Regalado, en el pasado pleno celebrado el 29 de enero. Porque con respecto a las nuevas dependencias que este nuevo grupo de gobierno le ha facilitado al personal de las ambulancias, el suelo está roto, las ventanas están rotas, tengo las imágenes. El suelo, como decíamos, pues baldosas agrietadas, incluso el termo caído sobre la taza, tuberías rotas y óxido en las paredes. Pero desde luego las imágenes hablan por sí solas. Sin embargo, a pesar de que las imágenes hablan por sí solas, el gobierno a través de la concejal socialista de seguridad, Carmen Dolores, dice que el lugar tiene las condiciones adecuadas como área de descanso y que el piso es nuevo. ¡Juzguen ustedes mismos! Terminamos esta nueva edición de Guajara Noticias, el informativo de coalición canaria de Granadilla de Abona. ¡Siempre contigo!